Bueno, lo primero, muchas gracias a todos los que estáis aquí a las 3 de la tarde después de comer escuchando la charla de un andaluz, ¿vale? Eso es lo primero. Y bueno, ya empezando, bienvenidos a mi charla de desarrolladores software a desarrolladores de productos. Y bueno, para que estemos todos un poquito en la misma página, voy a dar una definición para nada académica de lo que considero que es un desarrollador de productos y la diferencia respecto a un desarrollador de software es que básicamente el desarrollador de software es aquel que se encarga de implementar una solución y los desarrolladores de productos somos aquellos en los que además de implementar esa solución participamos en toda la definición de esa solución con el objetivo de resolver un problema o una necesidad. ¿De acuerdo? Bien, pues empiezo presentándome. Mi nombre es Pablo Rodríguez Guillén y bueno, para que sepáis un poquito de mí, soy de Córdoba, vivo allí, me flipa mucho el cine, también me gusta bastante bailar y de vez en cuando hago senderismo y también soy fan de la Fórmula 1. ¿Vale? Y bueno, ahora un poquito de mi background. Yo estudio ingeniería informática en la Universidad de Córdoba, aunque a mí me gusta decir que soy, que de donde vengo es del aula de software libre de esta universidad, ¿vale? Porque, bueno, fue un aula universitaria en la que yo realmente descubrí que era el desarrollo a lo que me quería dedicar profesionalmente. Y nada, allí coincidí con gente maravillosa y aprendí desde mis primeros patrones de diseño, pasando por el animarme a dar charlas e incluso a montar un evento tecnológico como el Salmorejo Tech, en el que participé en el equipo de organización en las dos primeras ediciones. Y es justo por eso, por lo que quiero agradecerle a la gente de la organización de la Barcelona Software Crafters, porque sé que organiza un evento como este, lleva un currazo, y por supuesto a todos los patrocinadores, porque sin ellos no sería posible, igual que tampoco lo sería sin todos los asistentes. Así que, muchas gracias. Y nada, pues cuando terminé mi época universitaria y salí del aula, yo y mis compañeros seguíamos teniendo ganas de movernos y hacer cosas, y hace muy poquito hemos montado esta comunidad en Córdoba, de Córdoba Software Crafters. Y bueno, pues respecto a mi trayectoria laboral, soy Product Developer en Audience, y bueno, pues entré en verano de 2020 de práctica, y en diciembre de ese mismo año me ofrecieron contratarme, y nada, allí sigo desde entonces, y nada, me han ayudado a crecer mucho y he aprendido muchas cosas, entre ellas de desarrollo de productos, que es de lo que hemos venido a hablar. Bien, pues para ello, vamos a hacer un viaje. Vamos a hacer un viaje por la historia y el territorio de esta isla. Os presento la isla del desarrollo de productos. ¿Vale? Lo primero más importante que quiero que mantengáis en mente durante toda la charla, es que el descubrimiento de esta isla y todas las trayectorias de Audience en ella, se debe a la cultura de aprendizaje continuo que hemos conseguido desarrollar. Para fomentar esta cultura, pues bueno, empezamos definiendo un Learning Path con los distintos recursos en los que estamos alineados que queremos perseguir. Tenemos la posibilidad y sobre todo responsabilidad de formarnos durante las horas de trabajo accediendo a recursos de todo tipo, ya sea libros, vídeos, cursos y también con formaciones externas por parte de otras empresas. Y otra dinámica que quiero destacar es la de los Learning Clubs que tenemos, que son una dinámica en la que durante una hora, pues, debatimos sobre un recurso que alguien haya compartido con el resto de la empresa y nos haya parecido interesante, ¿no? y no tienen por qué ser cosas técnicas, muchas veces son temas soft skills y muchas cosas de productos y demás y esto nos permite, luego de tener esa conversación juntos, nos permite aprender y avanzar pero estando todos en la misma página, ¿vale? Bueno, pues, nada, comenzamos el viaje y para ello nos vamos a la primera región nos vamos a la región del Delivery, ¿vale? Esta es la región más antigua de la isla, lo que quiero decir con esto es que la evolución que voy a contar en esta zona, yo no la he vivido en persona, me la han contado, ¿vale? Así que va a estar, el tiempo va a estar bastante comprimido y esto es un cambio que se ha producido durante muchos años, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo se hacía, cómo se hacía antaño el Delivery de una Featured en Audience? Bien, pues, cuando entraba en una historia de usuario, el equipo técnico la dividía en tareas técnicas de frontend y tareas técnicas de backend, una para el equipo de backend y otra para el equipo de frontend ¿Vale? Y nada, ambos equipos empezaban a trabajar en paralelo en ambas tareas técnicas trabajaban haciendo pull requests y code reviews y, bueno, pues, cuando ambos equipos habían mergeado todas las tareas técnicas se levantaba un Sambo el producto hacía un QA manual de esa feature si había algún problema, se reportaba hacia atrás y se solucionaba en el equipo en el que tocara cuando ya estaba la feature correcta se volvía a levantar el Sambo, se volvía a probar y todo iba bien entonces se esperaba al próximo miércoles más cercano porque el miércoles, que es un día así que no está... está alejado del fin de semana el CTO hacía Kung Fu con unos scripts y desplegaba y era el único que lo hacía ¿Vale? Esto nos causaba una serie de problemas ¿Vale? El primero que hemos ahí es que aunque íbamos de allá y haciendo scrum y tal lo que teníamos era cascada, pero cada dos semanas y además era cascada entre producto y los dos equipos de desarrollo el de backend y el de frontend luego tenemos unos feedback loops muy grandes a varios niveles el primero de ellos es con el tema de las code review porque uno no estaba seguro de si las decisiones que había tomado a la hora de implementar una feature eran las más correctas o no hasta que no recibía la aprobación de la pull request y bueno, ya sabemos todos que cuando una pull request es de cierta dimensión se corrigen un par de cositas de LinkedIn y... Luego, había muchos silos de conocimiento y es más, ¿cuándo daban la cara estos silos de conocimiento? Pues en otro de los niveles en los que el feedback loop tan amplio se manifestaba y ese es en el de los despliegues como he dicho, se desplegaba los miércoles cuando había cosas para desplegar ¿vale? y eso que podía provocar que de repente se rompiera en producción una cosa que se había implementado hacía tres semanas si encima la persona que lo había implementado estaba de vacaciones pues drama ¿vale? Y por último, el tema de la calidad Como ya he dicho, las pull request para mí tienen ciertos problemas a la hora de evaluar la calidad porque cuando son pull request muy grandes y demás pues es fácil que se obvien en muchos detalles Luego durante muchísimo tiempo no se cubría el código con test y demás Entonces aquí es donde entra la cultura de aprendizaje continuo ¿vale? Entonces bueno, leyendo recursos y demás cuando decidimos que queríamos empezar nuestra misión de convertirnos en desarrolladores de productos ¿no? Bien Pues para ello lo que hicimos fue que la región de Liberty cayó bajo el gobierno de Stream Programming y Stream Programming y sus prácticas empezó a solucionarnos algunos de los problemas que teníamos Respecto a la calidad empezamos a trabajar en TDD De esta manera el código estaba testeado ¿vale? Y entonces era uno de los problemas que nos quitábamos Respecto a los feedback loops conseguimos mejorar muchísimo nuestras herramientas de despliegue Quitamos el Kung Fu de medio Y además de las herramientas de despliegue también hay que mejorar las de rollback porque si solo haces una de las dos no se sirve de mucho Y empezamos a trabajar con Continuous Delivery De manera que desplegar se convirtió en una tarea cotidiana que hacíamos a diario y la podíamos hacer todos los desarrolladores Y de esta manera pues también utilizando Feature Flags nos permitía entregar valor al cliente poquito a poco y demás ¿vale? Respecto a los silos el pre-programming Ahora ese código que fallaba ya no es al menos ya no es responsabilidad de una sola persona Pero me quiero detener un poquito en el pre-programming porque a mí personalmente me parece la práctica más útil de stream programming porque porque si recordáis en los feedback loops hablábamos de que uno de los de los problemas que teníamos era esa sincronía a la hora de revisar las pull requests y tomar esas decisiones de arquitectura Bien pues cuando pasamos a trabajar con pre-programming los feedback loops ese feedback loop tan amplio en lugar de hacerse de forma asíncrona con el hilo de la pull request todas esas discusiones pasaban a tenerse en el momento en el que se estaba implementando la feature ¿vale? Y ese mismo también hace que la calidad aumente porque era mucho más fácil tener discusiones del tipo ¿qué arquitectura le podemos dar a esto? ¿cómo podemos hacer esto? ¿qué nombre debe llevar esta variable? etcétera etcétera y nada respecto al tema waterfall si recordáis era entre productos backend y frontend lo que hicimos fue emergear bueno ya si no lo habéis notado va a haber bastante spanglish en la charla ya lo siento por lo que os doy coraje pero no lo puedo controlar el tema es que juntamos los equipos de backend y frontend y creamos un solo equipo full start de desarrollo de la aplicación con perfiles T-shape algunos más especializados en una parte y otros en otra pero todo el mundo éramos capaces de trabajar de arriba a abajo en una en una feature esto cobra muchísimo sentido cuando trabajas con con continuous delivery porque ahora el split de las tareas ya no era en las de backend y las de frontend una tarea sola de backend desplegada no tiene ningún efecto para el usuario ahora las divisiones de las tareas eran mucho más verticales y con continuous delivery las podíamos ir entregando poco a poco si así lo queríamos vale pero seguimos teniendo seguimos teniendo un waterfall ¿con quién? con el equipo de productos entonces para hablar de este tema nos movemos nos movemos de región la región de definición y planning sé que este nombre de región no está tan guay como el otro pero es que era el más concreto bien aquí en este punto de la historia cabe destacar que entro en audience ¿vale? mi primer día en audience es un es un lunes de principio de sprint y me encuentro con el con el con el lago sprint planning un lago bastante grande en concreto de 4 horas ahora lo veo una locura yo en aquel momento estaba contentísimo digo esto está guapísimo la verdad yo aquí he entrado a trabajar aquí en una empresa super guay esto está genial y ¿cómo funcionaba esto de sprint planning? pues bien producto durante la primera horita nos presentaba una a una las historias de usuarios que íbamos a acometer en ese sprint y bueno si al equipo le surgían dudas en ese momento pues se intentaban resolver y demás si no le surgían pues mala suerte y luego pasábamos al sprint planning en el equipo técnico ahí en el equipo técnico cogíamos cada historia de usuario la trabajábamos la intentábamos dividir en pasitos pequeños muchas veces nos surgían unknowns bloqueos con otros equipos y demás entonces teníamos que bueno esto ha entrado en el sprint hay que tirar para adelante ya vamos viendo ¿no? y entonces para solucionar un poco este problema contamos con la ayuda de una una empresa externa que nos hizo una consultoría para mejorar un poco un poco este flujo entonces del lago nos vamos a Ciudad Refinements Ciudad Refinements empezamos a trabajar en las sesiones de Refinements que consisten que el principal objetivo que tenían era que el equipo técnico de desarrollo empezara a conocer las historias de usuarios antes de que le explotaran en la cara en el sprint planning de 4 horas ¿vale? entonces bueno ¿cómo empezamos a plantear estas sesiones? pues eran dos veces dos veces en semana producto nos presentaba la historia de usuario y entre todos definíamos un criterio de aceptación para esa historia de usuario aquí ya hemos pasado a que el equipo de desarrollo empieza a trabajar también en la definición de las historias de usuario para definir buenas historias de usuario necesitamos empezar a conocer un poco cuál es el problema del usuario que se quiere resolver ¿no? y bueno pues poco a poco vamos notando vamos notando beneficios en ese en ese aspecto ¿no? cada vez somos más conscientes de 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 por qué realmente tenemos esta historia de usuario en el en el backlog ¿no? bien después de de escribir la historia de usuario nos dividíamos en parejitas con las historias cada parejita cogía una historia de usuario a esa historia de usuario le hacíamos un split técnico y luego volvíamos todos al refinement y hacíamos una apuesta en común de esas historias técnicas que habíamos sacado entonces esas historias técnicas había que refinarlas la premisa para que una historia técnica esté refinada es que la historia la tarea técnica tuviera suficiente información como para que cualquier persona del equipo pudiera cometerla ¿vale? si cumplía esa premisa pues la refinamos si veíamos que no pues mejoramos intentando añadir información esto incluye también que si veíamos que para cierta tarea técnica teníamos un bloqueo con otro equipo pues lo marcábamos y entonces ya sabíamos que esa historia no se podía refinar y por lo tanto no iba a entrar en el siguiente sprint porque las historias para que entraran en el sprint tenían que estar refinadas ¿cuál es la otra dinámica que empezamos a a trabajar? pues en el pantano de las estimaciones literalmente terreno pantanoso empezamos a estimar con tallas de estas tareas técnicas con tallas de camisetas nos insistían mucho en que teníamos que estimar no el tiempo sino la complejidad y la complejidad del que había que hacer porque eso es muy importante la tarea técnica no tiene que condicionar el cómo se va a implementar eso lo decidirá la pareja o el grupo que trabaje en la implementación la tarea técnica debe decir el qué hay que hacer ¿vale? y con la información necesaria para acometerla si por ejemplo hay en esa tarea técnica hay una integración con una API pues se necesita saber dónde están las credenciales para esa API por poner un ejemplo ¿vale? ¿qué pasa? que de nuevo cultura de aprendizaje continuo uno de los puntos para mí más determinantes de esta cultura es que hay que hacer constantemente challenging de las prácticas que hacemos y vamos incorporando las que ya tenemos y demás estar constantemente desafiando que lo que estamos haciendo no está aportando y eso hicimos y de nuevo en nuestra misión de convertirnos en Product Developers empezamos a a iterar un poquito ¿qué hicimos? pues dejar de estimar bueno aquí gafas además de Product Developers de Opinionated Developers ¿vale? a nosotros las estimaciones durante un periodo de tiempo nos sirvieron para tener algunas conversaciones interesantes porque estimábamos con la técnica esta del póker que imagino que la conoceréis que todo el mundo estima en este caso tamaños de camiseta que considera de la tarea y la persona o la minoría que esté en desacuerdo con la mayoría expone el porqué y se intenta llegar a un acuerdo ¿vale? bueno pues en esas en esas sesiones se tenían ciertas discusiones interesantes pero ¿qué pasaba? que muchas veces entrábamos mucho en el en el cómo y os recuerdo que no es el propósito de las de las historias técnicas ¿vale? y y además con el paso del tiempo hubo un momento en el que la estimación era pura burocracia porque habíamos mejorado nuestra manera de partir las tareas técnicas y todo era en ese entonces era allí 20 minutos de venga todo el mundo ese perfecto todo el mundo ese perfecto y teníamos que perder un montón de tiempo cuando en realidad solo nos surgía alguna alguna discusión interesante en una de las 15 tareas que he refinado más luego toda la burocracia que tiene el apuntar cuántas S cuántas M ha hecho en cada sprint porque claro si estimas es para luego tener un control de lo que de la capacidad que tiene tu equipo ¿qué pasa? a nosotros eso no nos servía para nada o sea a nosotros no nos servía para nada saber que de media porque esa es otra eso era una media cada sprint era un mundo de media hacíamos 10S 5M y una L yo entiendo que las estimaciones son importantes de cara a gestión y de cara a definir un roadmap obviamente si surge una oportunidad de mercado debemos como desarrolladores tener la capacidad de hacer una estimación no exacta porque no se puede pero una estimación de en cuánto tiempo podemos aprovechar esta oportunidad de mercado porque a lo mejor perdemos el barco o a lo mejor si nos da tiempo y hay que definir el roadmap y hay que saber las cosas que se va a ir trabajando ¿vale? en los refinements teníamos dos por semana y empezamos a tenerlos casi on demand uno por semana o on demand ¿por qué? llegó un momento que teníamos un backlog de tareas refinadas de la leche decíamos pues que tenemos tantas tareas refinadas que no hace falta hacer refinement entonces lo cancelábamos pero luego justo al día siguiente se repriorizaba una tarea del backlog que además no estaba refinada entonces había que montar una sesión de refinement refinar la tarea estimarla no, eso ya no y y y y trabajar en ella ¿no? incluso a mitad de sprint porque esa es otra de las de las cosas que empezamos un poco a evaluar dejamos de tener sprints es decir esta de repente estábamos en un punto en el que eso si justo entraba una tarea importante la refinamos la metíamos en el en el todo del sprint y nos poníamos a trabajar en ella no teníamos sprints cerrados y entonces esa premisa de no pueden entrar tareas no refinadas al sprint ya se nos rompe porque no teníamos ciclos de dos semanas como tal seguíamos manteniendo la ceremonia del sprint planning que ahora era un catch up de 15 minutos y la teníamos porque los viernes hacemos una conexión con el equipo comercial y hacemos un poco de demo de lo que hemos estado trabajando y entonces como seguíamos manteniendo el lunes después de la conexión como inicio de sprint pues ahí sigue la reunión pero ya como os digo dura 10 minutos y es un y es un mero catch up vale pues seguimos con nuestra con nuestra mentalidad de product developer y si os fijáis aquí todo este rato estamos hablando de soluciones pero es que el desarrollo del producto va más allá vale vamos a la región de discovery vale esta región de discovery está un poco mal llamada ahora veréis por qué el objetivo un poco en este terreno empezamos a a interesarnos también en el por qué de la solución que había que había propuesta vale entender el problema del usuario también como desarrolladores es nuestro papel querer y entender los problemas y las necesidades del usuario vale y bueno un par de zonas de internet de esta región no eso es para arriba la primera son los product spikes sé que normalmente no hay picos tan cerca así de la costa pero es que si no no me cabe con el nombre en medio un folló vale y bueno ¿qué son estos product spikes? pues su misión era bueno en primer lugar como mencionaba en en la región de discovery conocer antes aún más pronto en lo que es el flujo de una feature los problemas del usuario y luego anticiparnos a posibles bloqueos que aparecieran en un refinement cuando por ejemplo una de las tareas requiere interaccionar con una con una API externa pues hacíamos un spike de productos los spikes por si no los conocéis son en el mundo de agiles es como se le llama a estas tareas que son de investigación y su su misión no es acabar con algo implementado sino responder a una serie de preguntas ¿no? entonces en este ejemplo que estaba poniendo las preguntas a resolver son si con esta API de terceros podemos sacar este volumen de datos que utilizaríamos para tal porque los usuarios que quieren no sé qué no sé cuánto vale y la segunda son la reunión de los tres amiguis estas sesiones de three amigos que no tienen un nombre muy inclusivo por eso lo de amiguis a ver si lo instauramos a mí me mola más básicamente se llaman así porque no tienen el por qué ser tres pero son sesiones en las que hay distintos perfiles trabajando en en una tarea ¿no? en nuestro caso nosotros como la hemos hecho ha sido con el equipo de diseño equipo de producto y equipo de desarrollo ¿no? entonces estas estas sesiones nos han resultado muy provechosas porque de nuevo nos permiten anticipar bloqueos que surgen en el refinement porque a lo mejor diseño tiene tiene una primera propuesta de solución y nosotros identificamos una serie de flujos de error que ellos no habían tenido en cuenta si eso lo identificamos en el refinement estamos haciendo que todo el equipo que son los que acuden al refinement porque eso es muy importante todo el equipo para nosotros es muy importante que todo el equipo sepa en qué se está trabajando porque luego en la fase de delivery si una pareja de repente uno se va de vacaciones que el otro pueda entrar y con diez minutitos de que el que estaba le ponga en contexto sepa tirar para adelante teniendo en su cabeza todas las implicaciones de producto que tiene esa esa tarea y como comentaba en estas sesiones de decir amigos pues nos anticipamos a muchos de esos problemas incluso puede ocurrir que los desarrolladores los desarrolladores rechacemos un poco la solución que hay propuesta porque porque por una incapacidad técnica no se puede hacer o si lo queremos hacer así va a tardar mucho tiempo y es parte de nuestra responsabilidad también decir a lo mejor si optamos por esta solución vamos a poder tenerlo en muchos tiempos en menos tiempo y podremos iterarlo porque eso es lo importante es de la filosofía del product developer es querer hacer que el producto sea mejor la principal diferencia de nuevo retomando la primera slide de todas es que de repente un software developer su objetivo es terminar las tareas que están ahí en el backlog el objetivo de un product developer de repente pasan a ser pasan a estar totalmente alineados con los de la compañía y el producto esa es un poco la la clave ¿de acuerdo? pero ¿qué pasa? vamos ahí super guay con nuestras gafas de product developer hemos conquistado la isla pero pero de nuevo aprendizaje continuo consideramos que hemos mejorado pero ni mucho menos hemos terminado este viaje ni creemos que termine nunca lo primero que hay que hacer es constantemente revisar todo esto pero es que hay más cosas aparte de esto si os fijáis aquí en el ejemplo que ponía de 3 amigos empezaba diciendo a lo mejor tratamos con una con una primera propuesta del equipo de diseño ahí está el problema primera propuesta ya estamos hablando de soluciones aquí en el extremo de la isla el foco son los problemas los problemas y las necesidades ¿vale? hay que mirar un poco más allá y estamos empezando a trabajar en eso en hablar en hablar verdaderamente y entender los problemas de los usuarios y que no solo sean management y diseño los que sean capaces de proponer soluciones sino que nosotros como desarrolladores también tengamos esa capacidad y no solo va hacia atrás porque la feature tampoco termina aquí cuando se hace delivery hay por ahí otro continente que esto debe ser grandísimo y eso también de validar de asegurarnos que las que las decisiones que hemos tomado y las tareas que estamos implementando le están aportando valor al usuario ¿de acuerdo? y y bueno pues estamos trabajando en eso en mejorar un poco nuestras métricas para entender cómo utilizan los usuarios nuestras features tenemos un modelo un modelo B2B y eso nos ha permitido por ejemplo que tener entrevistas con clientes nuestros y nosotros los desarrolladores hemos participado en entrevistas con clientes y es algo super valioso nos ayuda mucho a entender problemas aunque luego los usuarios también son los primeros que te piden las soluciones pero bueno también algo de trabajo tendremos que hacer ¿no? y y nada queremos seguir trabajando en esa en esa vía para validar con los usuarios que lo que hacemos está funcionando y este y este es un poco nuestro viaje si si os gusta esta manera de trabajar y queréis ayudarnos que sepáis que bueno ahora mismo estamos estamos contratando ahí tenéis el Bitly y el QR la verdad es que somos bastante buena gente hay muy buen rollo y nada eso es todo muchísimas gracias de verdad y y cualquier pregunta que tengáis disparad yo quería preguntarte cómo tenéis organizados los equipos ¿cómo los tenéis antes y cómo los tenéis ahora? en cuanto a los individuos sobre el peso de la red de el manager el product owner etc no sé si habéis variado o habéis cambiado eso ¿y por qué hemos estado tratando de alguna para facilitar este cambio? bueno en realidad primero un poco de contexto somos una empresa relativamente pequeña ¿vale? antes como comentaba éramos dos equipos de solo tenemos una product owner ¿vale? y y teníamos esos dos equipos de backend y frontend y lo que hemos hecho es juntar todos los equipos e involucrar a la a la product owner que es product manager también en en nuestras dailies integrarla en el equipo con las sesiones de refinement tener una relación mucho más cercana con con la product owner en nuestro caso para pues eso para fluir mucho más que la comunicación sea más fluida pero cambio de topología no ha habido porque ahora mismo es como que solo tenemos un equipo de de productos la idea a futuro es un poco seguir evolucionando en esa línea de tener un equipo cross funcional ¿no? en el que estén embebidos tanto desarrolladores como product owner como de hecho también del equipo de diseño hay hay dos personas que también están muy en el en el día a día con nosotros y participan también en todas las sesiones de refinement ¿de acuerdo? ¿más cositas? adelante ¿cómo lograron que nos dieran un salto de refinamiento de mi tarea solo por rellenar un espacio de estimaciones a vale no vamos a hacer refinamiento sino bueno no nos vamos a sentar de esa forma sino vamos a hacer un approach que sea mucho más útil para nosotros ¿cómo dieron ese salto? pues fue un poco lo que nos disparó fue que como comentaba de repente teníamos un montón de tareas ya ahí refinadas porque las sesiones de refinement era como una cosa muy protocolaria ¿no? que hacíamos los martes y los jueves de 10 y cuarto 11 y cuarto y ¿qué pasa? de repente entramos a una tarea no la tenemos refinada tenemos que hacer un refinement extra y era como vamos a ver tenemos un montón de tareas refinadas y aún tenemos que sacar una sesión extra pues eso fue la primera reflack y la más importante fue una vez que tuvimos que coger una tarea que llevaba dos meses refinada o sea de repente lo primero se nos había olvidado más de la mitad de toda la conversación que habíamos tenido y es que el split técnico podría haber perdido totalmente su valor porque cuando se hizo ese split técnico es que a lo mejor la zona de código en la que estaba esa tarea ya no tiene nada que ver ¿de acuerdo? entonces esa fue un poco la red flag que nos disparó que oye vamos a trabajar vamos a intentar que lo que refinemos sepamos que lo vamos a coger enseguida aunque tengamos que hacer alguna sesión un poco más on demand que nos rompa un poco el esquema pero nos parece más valioso pues bueno a día de hoy primero el CUA manual se reduce mucho la dificultad al trabajar con TDD porque ya no te hace falta comprobar toda la casuística y toda la variabilidad y me gusta que hagas esa pregunta Javi porque a nosotros ahora tener mucho más en mente cuál es el problema a resolver del usuario cuando desplegamos a producción somos los propios desarrolladores los que probamos los que vemos muchas veces somos los desarrolladores los que también nos encargamos de un poco de ese CUA manual de ver cómo ha quedado en producción ver que no pete nada y que un poco el objetivo se está resolviendo y luego cuando es una feature que tiene que validarla tiene cierta complejidad muchas veces se habilita la feature flag a algunos usuarios con los que luego podemos tener conversaciones o a gente interna del equipo comercial para validar que por ejemplo el contenido que se está viendo en determinada pestaña es correcto con la audiencia que se ha definido aquí he hablado un poco de lo que hacemos pero no es importante más preguntitas ¿habéis tenido la suerte de que el 100% de los que de los procesos de los procesos estén encantados con este cambio o con alguno ha tenido que trabajar de alguna manera como muy buena pregunta lo primero a decir es que cuando nos saltó el chip del desarrollo de producto ¿vale? había tres personas en el equipo de desarrollo ¿vale? porque bueno antes había muchos más hubo ciertos problemas se tuvo que reducir bastante la plantilla y ¿qué pasa? que de ahí en adelante las contrataciones que hemos hecho en el proceso de selección hemos intentado validar eso que aunque a lo mejor no se tuviera tanta experiencia en el desarrollo de producto que estuviera alineado un poco con la cultura que promueve en mi caso yo entré de práctica no hubo proceso de selección yo tuve la suerte de que me encantó porque y es que yo creo que es difícil que no te guste puedo entender a las personas que quieran solo picar código y ya está pero es que realmente es mucho más satisfactorio saber que estás resolviendo un problema a un usuario y que el y que el código es solamente una herramienta para hacerlo y muchas veces no tiene ni por qué ser ser la herramienta antes también hablaba por ahí por los pasillos que muchas veces la mejor solución es tirar de un servicio externo para que es cosa y y la filosofía de Product Developer eso te ayuda a ver un poco más desde arriba ver a nivel de producto cuál es la mejor solución no ir directamente ahí a al punto JS sí por lo que he entendido el tipo de producto es un entorno en el que había un poco más de efectivo para que pero ahora es un poco que dicho que tendréis a un T-Shake ¿no? sí he conseguido el T-Shake que sé como habéis conseguido P-Programming P-Programming a saco es otro de los beneficios pero es que de P-Programming me podría tirar una lista entera a mí me gusta mucho y es eso es una manera súper buena de esparcir conocimiento de forma orgánica porque por ejemplo una una persona mucho más especializada en el front mucho más de repente me acuerdo cuando empezaron los hooks bueno no me acuerdo porque no estaba pero cuando empezaron los hooks una un una persona que teníamos que estaba ahí era bastante pro con React empezó a introducirlos poco a poco y demás y claro trabajando en Pair de repente tuvimos bueno a lo mejor hubo ciertas discusiones de si hooks no hooks pero empezamos se empezó a esparcir el uso de los hooks de forma totalmente orgánica por ejemplo cuando a lo mejor había gente que lo que había tocado de React era solo puro clases y ya está pero bueno eso a nosotros el Pérez lo que más nos ha ayudado a crear esos perfiles T-Shake porque yo por ejemplo no había tocado React en mi vida mi vida es muy interesante ¿sabes un poco más como el equipo que me da ahora? porque con la gente mira si ya no tenéis este patrocollo desde hace unos 2 millones a la semana con todo el equipo la gente es más bajo demanda con la marcha con la desfala sí bueno ¿cuántos subes las dudas que requieres quién va a todo el equipo como que no lo son desde el momento en el momento sí va todo el equipo eso es muy eso como luego comentaba en un momento es bastante importante porque queremos que todo el equipo sepa en qué se está trabajando porque si de repente tienes que hacer cambiar a la otra iniciativa que se estaba trabajando en tu equipo oye que tengas todo el background a nivel de producto que implicaciones tiene ¿vale? va todo el equipo va la Product Owner y una persona del equipo de diseño que es la que está más con nosotros en el día a día y seguimos teniendo el evento en el calendario uno a la semana los martes pero y es de una hora hay veces que a lo mejor terminamos antes porque solo en el backlog solo había un par de historias de usuarios a refinar y demás y lo que hacemos muchas veces es pues a lo mejor tenemos un refinement o una sesión cortita en la que se exponen un poco las dos historias de usuario que hay Ponte se explica un poco cuál es el problema a resolver y tal para que seamos conscientes de ello y como de tarea para el próximo refinement la dejamos asignar a cada historia de usuario una pareja y entonces en el próximo refinement en el que se exponen las tareas técnicas y se refinan si procedo si no si a lo mejor en lugar de esperar al próximo refinement esa tarea corre cierta prisa pues esa sesión para validar el split técnico la ponemos on demand al día siguiente pero si realmente seguimos manteniendo el evento fijo en el calendario porque sabemos que casi siempre a esa hora lo tenemos otra cosa es que ocupe toda la hora y tal y luego si necesitamos más tiramos de on demand eso cuando cuando le di la charla a mi empresa el CTO me dijo que me tira también lo de Transbase porque no está metido y lo hacemos y está guapo así que muchas gracias por la pregunta porque se me olvidó meterlo si hacemos Transbase Development al final toda la cultura de Continuous Delivery de hacer entregas poco a poco y y demás casa muy bien con ese Transbase por una limitación técnica en el una limitación técnica del sistema que utilizamos para desplegar que es un sistema propio que hizo el equipo de sistemas hace un tiempo y demás en el repositorio GURDU tenemos que desplegar con ramas pero tenemos la misma mentalidad de que las ramas duren lo mínimo posible o sea nunca más de un día en algún caso se puede dar pero no es la no es la no es lo normal y lo otro que comentabas es el tema de feature flags ¿no? tenemos un un array de creo que no es ni un array creo que es una cadena es la propiedad de cuentas es muy cutre pero pero si básicamente tenemos en la en la en el documento de de una cuenta tenemos ahí un array de cadena en nuestro en el backoffice las podemos meter y luego en el código tanto en el backend como en el frontend tenemos un en el frontend tenemos un hook de de use test feature si es que la llamamos test feature en vez de feature flags ¿vale? perdón de use feature flag le pasas la cadena y entonces ya eso es un booleano que te devuelve si la tienes o si no y entonces eso pues por ejemplo si es un si es un un diálogo con una que se abre para una integración con un tercero por ejemplo pues ese diálogo el botoncito para abrir el diálogo solo te sale si tienes la test feature entonces eso lo pones con un if ya tú desarrollas nosotros nos ponemos la test feature en nuestra cuenta vamos desplegando vemos que peta la API no se que tal vamos probando ahí poquito a poco y cuando ya vemos que está en un estado en el que se puede abrir a todo pues quitas el if y usamos monorepo pero también tenemos repositores aparte con servicios es un monorepo en el que tenemos hay dos aplicaciones dos frontends que van contra el mismo el mismo backend pero eso hay procesos del backend de generación nosotros lo que hacemos son como análisis nuestro producto lo que hace es análisis de audiencia para que otras empresas puedan descubrir qué segmentos nicho tienen en la audiencia en la que estén interesados en hacer una campaña y les damos información sobre esa audiencia para que puedan accionar pues eso cómo enfocar una campaña con qué influencer podría contactar etcétera entonces eso lo hacemos mediante la generación de un informe y la generación de ese informe hay una parte hay un servicio aparte que se encarga de coordinar la llamada a otros servicios que uno se encarga de hacer la segmentación que es esta división de la audiencia en los subgrupos entonces hay un servicio que dice llama esto cuando lo tengo venga ahora llama esto ahora cógeme los influencers ahora pero si monorepo y servicios aparte de de backend casi toda la mayoría el frontend si que está todo en un mismo servicio ¿unas cositas? si quedan 8 minutos más o menos o sea que yo creo que los mecanismos en los que evaluamos ese tipo de cosas bueno en los que lo evaluamos principalmente la retro yo creo y luego tenemos un que también lo han comentado en otra charla la sesión de concerns en las que la tenemos bisemanal eso de forma asíncrona vamos apuntando concerns que tenemos que no tienen por qué ser de código pueden ser tenemos estos servicios aquí hay una alerta que siempre está encendida y no le hacemos caso ¿qué pasa ahí? hay que revisarla hay que tal entonces en esas sesiones sí que hacemos un poco challenging de cierta práctica que hay en el código y a lo mejor de ahí de oye pues yo el otro día para implementar cierta cosa lo hice de esta manera me moló mucho como quedó voy a escribir un conser al respecto lo hablamos en el equipo llegamos a un consenso y escribimos un ADR Arquitectural Decisional Records ¿vale? y y otro mecanismo que tenemos bastante guay para para meter cositas cositas nuevas que vemos bueno muchas veces de forma orgánica si a lo mejor es una práctica más de de producto de comunicación también la retro nos puede servir pero para buena práctica de código muchas veces tiramos de de code review imagínate tenemos code review asíncrona cuando ya hemos terminado una tarea a lo mejor que está en producción en esa code review pues revisamos un poco la pareja que la ha implementado cuenta un poco lo que ha hecho el resto del equipo hace un poco de challenging y demás pero muchas veces la utilizamos para oye pues el otro día me pedí un día de formación y estuve ahí montando este pez project con intentando aplicar esto vamos a verlo a ver que os parece no sé qué y a lo mejor de ahí sale algo que podemos aplicar al día a día más preguntitas como me gusta que haya tantas preguntas la verdad me pone contento ¿os ha pasado alguna vez que he tenido problemas en velocidades entre diseño y level of med porque nos ha pasado a nosotros y es como a veces la diseñadora dan tres pasos por delante y cuando llega el primer ya no se acuerda pues yo creo yo creo que sí igual si hubiera alguien aquí del equipo de diseño te lo podría contestar mejor que yo yo creo que la idea muchas veces es igual que con los refinements que el diseño intente estar lo más cerca posible de cuando llegue a refinement pero obviamente eso tampoco es posible yo creo que ahí de nuevo parte importante la filosofía de product developer yo había veces que como yo justo si he estado más metido en en esta feature cómo implementarla más no sé qué de repente retomamos el diseño que había hecho el equipo y con ello junto a lo mejor soy yo el que le recuerda al equipo de diseño porque esto lo había hecho así pero eso es un poco gracias también a tener a tener el contexto de la implicación del producto cerca ese es así el ejemplo que se me ocurre nosotros lo documentamos o sea normalmente tenemos una documentación funcional y que es por la que se basa el diseñador cuando hace las movidas intenta documentar esa parte o sea yo no trabajo un producto pero vamos a ver cuando se trabaja es como por eso porque muchas veces no estás los documentos alineados como para que haya sido o sea también hay veces que me dan diseños que llevan seis meses hechos pero me llevan diseñadores y me dicen que me cojo pero si lo documentas un poco no hace una documentación que es al Quijote pero algo que sirva para vale pues mira me acuerdo y ya está a veces hay como el detallito de esto porque es la cosita de aquí nadie se acuerda y nosotros documentamos bastante regular yo creo pero es porque nuestra manera de trabajar un poco la filosofía es aunque somos 100% remoto trabajamos de forma muy síncrona entonces por eso estamos mucho en PER hacemos muchas sesiones muchas personas del equipo que me habéis visto muchas veces cuando eso surge algún problema con el equipo de diseño muchas veces estamos implementando la feature y de repente vemos algo en el mock-up que digo hostia esto esto en verdad porque lo hicimos así no sé qué y entonces me escribo a Rubén por ejemplo que en este caso es el chico que está muy integrado Rubén tiene cinco minutillos para saltar a una llamada y vemos esto saltamos y lo vemos ahí un poco on the fly es que la pregunta un poco en un momento justo hasta hace una semana éramos nueve desarrolladores suma product owner y gente de diseño porque como digo queremos intentar avanzamos en vías de porque tampoco tampoco diría que lo hemos conseguido al 100% de integrarlos en el equipo y el problema es que con nueve esta filosofía de que todo el equipo tenga contexto de todo lo que se está trabajando nueve personas ya da para cuatro iniciativas y tener en la cabeza cuatro iniciativas ojo cuidado y cuando de repente entra una tarea de refinement que tienes un 25% de posibilidades que te toque a lo mejor te despistas un poco ¿sabes? y no eres tan riguroso a la hora de decir esta tarea está refinada o entonces lo que hemos hecho es hemos hecho una división súper artificial porque no nos salen dos dominios claros hemos hecho una división súper artificial para facilitar un poco los onboardings porque claro con nueve personas y todo el contexto que hay onboarding es durísimo entonces hemos ahí ahora mismo estamos que hemos dividido con una división súper artificial pero siendo conscientes de que es temporal porque de aquí a Q1 Q2 ya tenemos en mente una división más estratégica con dominios y demás para lo que necesitaremos pues eso también seguramente contratar más gente de producto porque si no a Ana se le va a ir la cabeza ¿Ahora no ha funcionado bien esto con equipos de seis siete ¿sí? Sí, sí no ha estado funcionando durante mucho tiempo hemos estado hemos sido seis en el equipo uno de ellos manager que hace muchas muchas ocasiones hace las veces también de un poco de producto y demás no está no tiene sesiones de per con nosotros en el día a día somos los otros desarrolladores y de ahí ampliamos a siete y hace poco mergeamos con otro equipo que era IMAG Junior y tal para un poco sintetizar que nosotros ganáramos contexto del producto que han creado y para que ellos ganaran un poco de seniority los mergeamos a nueve y ahora porque no sé con nueve no escala